El patio de la Iglesia de la Magdalena es uno de los escenarios de las Noches en Blanco de Jaén. Un enclave histórico que alberga la instalación artística Florece en el Olivar, encargada por la Universidad de Jaén. Una creación efímera diseñada por dos profesoras universitarias que se inspiraron en el olivar. A partir de la hoja del olivo empezaron a trabajar en varios diseños. Uno de ellos era trabajar en el estanque porque era un elemento central y otro era en los arcos y en las columnas para poner en valor el patrimonio. Y bueno, a partir de varios diseños pensamos en la importancia de también trabajar la flor con la idea de florecer. Florecer la tierra, florecer la ciudad, florecer también pensando en un futuro. Y bueno, trabajando con la hoja como símbolo del olivo y con la flor, pues parte la idea de esta instalación. Una vez estaba clara la idea, se ejecutó en tres días y se han empleado 1.080 macetas. El resultado es una obra que embellece aún más este sitio monumental. Esto supone un contacto y un acercamiento tanto para nosotras mismas en nuestro trabajo artístico como también proyectarlo hacia el público. La puesta en contacto, la familiarización y la sensibilización con este patrimonio. Decidir dónde intervenir y de qué manera hacerlo suponía no solamente la adecuación física y arquitectónica, sino también la sensibilidad con ese espacio. En este espacio tuvo lugar una de las propuestas más novedosas organizada por la Universidad de Jaén. El espectáculo Side by Nature de Rocío Palau. Una reinterpretación de la obra Side by Side de Michio Kitazume de multipercusión. Palau sustituye los instrumentos originales por elementos de la naturaleza como piedras, cañas o arena. Estas son solo algunas de las actividades culturales programadas en las Noches en Blanco de Jaén. que se pueden disfrutar hasta el 29 de mayo en diferentes espacios del casco histórico de la ciudad.